¿Tenías pensado ir a Ámsterdam? Si tenías pensado ir a Ámsterdam con toda tu banda a meterse todo lo que se encuentren, pues te comento que sí y no, ya que sí lo van a poder hacer, pero no más en lugares públicos. Ámsterdam prohíbe el consumo de cannabis en espacios públicos. En respuesta al creciente turismo de masas y sus efectos negativos, el Ayuntamiento de Ámsterdam, en los Países Bajos, ha decidido tomar acciones firmes para preservar la calidad de vida en el famoso Barrio Rojo. Se han implementado una serie de medidas, entre las cuales destaca la prohibición del consumo de cannabis y cannabis en espacios públicos. Una de las principales razones detrás de esta decisión es la intención de reducir conflictos y quejas vecinales debido a peleas y ruido generado por el consumo en la vía pública. Además, para combatir otros problemas asociados con el turismo masivo, se han establecido restricciones horarias para restaurantes y locales de prostitución, la cual es legal en el país. Estas restricciones horarias se aplicarán durante los fines de semana, viernes a domingo, y también se regulará la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la calle, con especial atención a los vendedores ambulantes que distribuyan estos productos. El Ayuntamiento espera que con estas medidas se reduzcan las protestas de los vecinos del casco histórico y disminuyan los conflictos y peleas asociadas con el turismo. Sin embargo, se ha dejado claro que, si estas medidas no son suficientes, se contemplará la posibilidad de implementar otras, como la prohibición de fumar en las terrazas de las famosas tiendas de café. En paralelo a estas acciones, el Ayuntamiento ha lanzado una campaña digital dirigida a ciertos grupos de turistas, principalmente británicos entre 18 y 35 años, para desincentivar ciertos viajes. Los anuncios alertan sobre los riesgos del consumo de alcohol y drogas, así como las consecuencias de comportamientos delictivos en el país, advirtiendo sobre la vigilancia policial, multas y arrestos. Estos anuncios se activarán cuando los usuarios de Reino Unido realicen búsquedas en Internet relacionadas con términos como hotel barato o recorrido por los bares de Ámsterdam. Con estas acciones, el Ayuntamiento busca promover un turismo responsable y respetuoso con el entorno y la comunidad local. En conclusión, el Ayuntamiento de Ámsterdam está tomando medidas decisivas para abordar los desafíos del turismo de masas y sus efectos negativos en el Barrio Rojo. La prohibición del consumo de cannabis en espacios públicos y otras restricciones horarias buscan mejorar la convivencia y preservar la identidad y calidad de vida del lugar. A su vez, la campaña dirigida a ciertos grupos de turistas pretende promover una visita consciente y respetuosa con las normas y valores locales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.